Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Atención porque tenemos nuevo evento, Never Go Against The Family, Stay Loyal of The Family Vaya, vamos a jugar y a conseguir los miembros de la Robot Mafia Este evento de Robot Mafia estará disponible hasta el 7 de Marzo, hay que aprovecharlo A ver como comienza todo en Nueva Nueva York, con Lila y el profesor dando la primera misión En la que nos están contando que va a haber una invasión de robot, la Witchbox parte 1 de Robot Mafia Están aquí, hay que leer sobre el evento de esta mafia Estos son los personajes, hay que ir a buscar cargo, Drogs, que me den esos elementos Y luego hay que eliminar robots que andan por la ciudad para recoger otros objetos Muy bien, primero que Fry beba copas gastándose su sueldo 2 horas Y también necesito a Bender trabajando 4 horas planeando un atraco Por aquí hay un robot ¡Anda! Necesito a Fry libre para luchar contra este robot que tiene 2.000 de vida, supuestamente Y bueno, hay cosas en la tienda, como yo, Musepad, solo vale 1.000 billetacos Pinzas vale 3.000 Bueno, luego habrá seguramente que conseguir objetos para coleccionarlos Pues está el One Hotel and Casino, el One Royal House, etcétera, etcétera Un montón de edificios con unos nuevos recursos que conseguir Pero lo que más interesante son los personajes Oigo, está hasta Tom Bote y Mayor C. Randall Poppenmeyer En cuanto a que recoja dinerito y experiencia de los tejados Un momentito, que el nuevo planeta Corleone 5 Con las misiones The Big Score, Haze of the Millennium, Sleeping with the Fishes The Men's Souls, Dead and Dead Sending a Message, Fooded a Body, Deep Pirate, Maid Bots, Move Mentality, Family Over Everything Couple of Gaster, Fish Your Face The Head of the Horse y Racing the Cream Ride ¡Quince misiones! Bueno, yo si llego a las 7, me di con un canto en los dientes Van a necesitar uno de combustible por nodo Menos mal Aquí me quedo Sigo recogiendo dinero De los edificios esperando A Fry Ahí veo Uno que ¿Quién es ese personaje? ¡Es Fry! Queda Bender ¿Dónde estás, Bender? Escondido En algún edificio Pues este Yo creo que estabas en el Robot Arts Y te has ido al edificio Lila Para acabar misión entre el Profesor y Don Bot Como mola el Robot Gordo Mafioso Wise Bot Parte 1 terminada El Profesor quiere otra misión Y debería ver qué ocurre contra esos robots Pero me lo puede pedir el Profesor en un momentito Ahí está Hermes, asustado Con el Profesor diciendo que hay que ir al Corleone 5 La Wise Bots Parte 2 Sí, mira Completar a Corleone 5 misión Al menos una Eliminar a 3 robots blancos convictos Y recoger 20 lingotes de bronce Venga, una lucha Aquí estamos Con Fry Uy, ahí Dos objetos Por recoger Dos colecciones Un saco de dinero Una caja Parece ser Bueno, vamos a ver Primero a ver Primero a ver qué ocurre Una lucheta De estas Contra el Robot Combat Por turnos No puede acelerar Pero no hace falta Lo liquida rápido ¿Hay alguno más? Sí A ver cuántos hay Con los que pueda luchar Porque se da cada cierto tiempo Se irán regenerando Sí Cada 3 horas De momento he liquidado a 2 Mínimo va a haber 3 Porque para eso lo piden la misión Y este es el tercero Habrá alguno más de 3 Pues hay que liquidar a este Robot Combat Y los abrimos Muy bien 3 horas para hasta que se recuperen Necesito coleccionar 20 barras de bronce Y eso va a ser En Corleone 5 En la misión 1 está The Big Score Si necesita un combustible por nodo Pues bueno Vamos a ir viendo Como ejemplo Esta misión que requiere nivel 5 Mando a los 2 fantásticos Científicos de nivel 35 Con la Planet Express Una sola ruta Bueno Pues como ejemplo Va a estar bien A gastar combustible Para llegar a la primera lucha Veo que hay que recoger Dos Cargo Drop Y solo dos luchas Bueno de momento Te lo ponen facilito Caramelo en la boquita Para luego darte el Zasca Pero es como todo Contra mejor nivel Y personajes tengas Más lejos Llegarás en Corleone No hace falta Ni darle velocidad Al juego Recojo La Common Cargo Drop Segunda lucha De nuevo Contra Robot mafiosos O piratas A por el segundo De estos Common Cargo Drop Y posamos Nave en Corleone 5 Misión finalizada De Big Score Al 100% Recibo 232 pavos De Nison 5% De Pisa 42 Y no tono 10 giga chips 40 de experiencia 4 barritas De bronce Y 18 De esos Puños De hierro Regreso con la Planet Express A Nueva Nueva York Y me pongo a organizarme Con este nuevo evento La mafia de robots Espero Que te haya gustado el vídeo Y que no te vayas perdiendo La serie de todo lo que voy haciendo Porque aquí sigo Jugando e investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego